Hola, Susana López Delgado, miren con quienes estoy aquí, con la abuela, a quienes todos aman, que les mando muchísimos saludos. Pero quiero decirle a ella, que quiere mandar un pequeño mensaje de apoyo a la gobernación, que yo estoy postulando, y también a nuestra caridad ciudadano ahí, que viene bastante buena, con un grupo potente de mujeres y de alta diversidad. Bueno, yo soy de Ayaco, mi familia paterna es de halcones adentro, así que yo estoy muy interesada en esa alcaldía ciudadana por Ovalle, a la que por supuesto apoyo, vamos además en las fuerzas femeninas de las mujeres humanistas en la cuarta región, y la gobernación de Susana López, que yo le veo toda la pinta de gobernadora, me la estoy bien pintada en la gobernación. Así que todos mis nietitos de la cuarta región, a votar para las compañeras humanistas, a esa concejalía, a esa alcaldía, y para que Susana sea nuestra próxima gobernadora. La abuela, Susana.